Streaming Channel presenta de justicia de ese país a varios presidentes y políticos colombianos de beneficiarse de carteles colombianos del narcotráfico. Sin embargo, en la década de los 80, esta bella periodista, reconocida por estar rodeada de personas de la alta sociedad, mantuvo un romance en secreto con el hombre que fue considerado el narco más peligroso del mundo, Pablo Escobar. Vallejo conoció a Escobar cuando visitó su hacienda Nápoles en 1983, donde llegó con la intención de lograr una entrevista, pero al final terminó enamorándose, al igual que lo hizo Escobar al tenerla frente a frente. A partir de ese precedente, las comunicaciones entre Vallejo y Escobar no cesaron. Incluso, unas semanas después, Vallejo entrevista a Pablo Escobar en Medellín. Su relación con Escobar le costó su carrera en televisión, hasta que en 2006, se refugió en su héroe americano, participando del programa de protección de testigos de ese país. Durante su romance con el capo, Vallejo dejó a un lado sus lazos con la alta sociedad del país para comenzar una aventura amorosa con un hombre que, años más tarde, se convertiría en el protagonista de la historia más oscura de Colombia. Vallejo ha dejado en claro en varias oportunidades que lo que más le llamó la atención de Pablo fue su lado humano y su generosidad, versión que también apuntó en su libro llamado Amando a Pablo, odiando a Escobar. Sin embargo, también ha relatado que fue seducida por la vida llena de lujos y viajes que el jefe del cartel de Medellín le podía ofrecer. De acuerdo a diarios colombianos, Pablo Escobar tenía un sinfín de detalles románticos con Vallejo y le regalaba 60 mil dólares semanales, con la condición de que fueran gastados en poco tiempo en exóticas compras en París. Fueron muchas cosas. Me salvó la vida, borró las deudas de mi empresa, me envió mil orquídeas y me consiguió el divorcio exprés de David Stiebel, famoso realizador argentino. Si no me hubiera amado con tanta pasión, no le hubiese dado bola, indicó la periodista en una entrevista con La Vanguardia de España. No obstante, la historia de amor entre ambos dio un giro radical con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ya que Escobar se convirtió en el principal enemigo de las autoridades colombianas y se vio obligado a esconderse varios meses. La gota que derramó el vaso se dio en 1987, cuando Virginia Vallejo se acercó a Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Medellín, con el fin de iniciar un negocio de cosméticos, debido a que el narcotraficante era dueño de la mayoría de empresas de este rubro. Su amistad con el líder del cartel de Cali enfureció a Pablo Escobar, quien comenzó a comportarse de una manera en la que Virginia Vallejo jamás lo había visto. Creyó que lo había engañado con el líder del cartel de Cali, se volvió paranoico, un megalómano, no podía seguir con él, se volvió un monstruo, después de que lo dejé, empezó a usar dinamita, confesó Vallejo. En la actualidad, la vallecaucana vive en Miami, por temas de seguridad, tuvo que trasladarse a Estados Unidos, debido a que fue testigo de reuniones que mantuvieron algunos políticos con Pablo Escobar. Si te gustó este video, compártelo, así nos ayudarás a llegar a más personas. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada del contenido que cada semana publicamos para ti. Somos Streaming Channel, transmitimos emociones. Llegó Vallejo Team Home, el mejor dinero digital del momento. Conéctalo a tu billetera Metamart y multiplica tus BNB en sólo 15 días. Fácil, seguro y con un retorno de hasta 8% diario. Posee la tarifa de desarrollo más baja del mercado. Las ganancias son ilimitadas Si utilizas el sistema de reinversión diaria, entra al contrato ya y no pares de ganar con el Baked Bean Hot.